El balonmano Martia venció por 33-26 a los barrios Bahía de Algeciras en partido correspondiente a la séptima jornada de fase de ascenso de primera Andaluza y que le sitúa cuatro puntos por encima del tercer clasificado, Ciudad de Dalias, a falta de seis en juego para el final. El equipo marchenero acumula seis victorias y una sola derrota en este playoff de ascenso y ascendería matemáticamente si vence al líder, Moriles Maravillas, el próximo sábado a partir de las seis de la tarde en encuentro que se disputará en el pabellón cubierto de Marchena. El equipo marchenero quiso apoyar, tras pasar unos momentos delicados de salud, a Chavitúa, marchenero jugador del Ángel Siménez de Puente Genil de Liga Asoval, donde ha completado una meritoria temporada tanto en lo colectivo, con la permanencia del equipo en la máxima categoría, como en lo individual. Chavitúa efectuaría el saque de honor de este encuentro. El partido vendría marcado en un principio por el hecho de que el conjunto gaditano se presentó con seis jugadores, uno menos de los necesarios para completar el septeto en la cancha, y pese a lo cual, mostró oposición hasta mediada la segunda parte, en especial durante una primera mitad, en la que las diferencias en el marcador fueron exiguales y donde incluso se llegó a poner por delante en el marcador. El equipo marchenero trató de abrir espacios y a veces lo consiguió en especial por medio del extremo derecho Jaime, que marcó siete goles. Sin embargo, se topó enfrente con un equipo de jugadores corpulentos y de gran calidad, que no se dio por vencido en ningún momento, y creó problemas tanto en lanzamientos desde nueve metros, como con el papel del pivote Shalamov. Digno de mención fue el partido de su portero Baena, que mantuvo a su equipo vivo en el partido, gracias a sus paradas, no pocas de ellas en el uno contra uno. Al final de la primera mitad se llegó con un ajustado 14 a 13, que reflejaba la igualdad vivida. Una genialidad del portero Jesús Luna, que marcó desde su propia portería a escasos segundos del final, resolvía la ventaja mínima a favor de los marcheneros. En la segunda mitad del equipo contrario fue poco a poco notando el cansancio y el efecto de alguna expulsión, que lo dejaba con dos jugadores menos sobre la cancha por algunos momentos. Si bien la resistencia de los barrios Bahía de Algeciras fue tal que al minuto 17 de la segunda parte se llegaba con el marcador inquietante de 23-21. Por parte de los marcheneros se ha de reseñar en estos instantes del partido la buena actuación de jóvenes como Julián y Juan Carlos Suárez, que marcaron 10 goles entre los dos. A partir del minuto 17 de la segunda mitad, las imprecisiones en ataque de los gaditanos y las efectivas y rápidas contras del balomano Martia marcaron el partido en el que se produjo un rotundo parcial de 9 a 0 a favor de los marcheneros entre ese minuto y el 23, por lo que en seis minutos quedaba todo visto para sentencia y una diferencia de 11 goles en el marcador, con los veteranos Rubio y Vicente tomando las riendas del equipo local. Sacó orgullo en los instantes finales el cuadro visitante para recortar diferencias y dejar el definitivo resultado en siete goles de diferencia, 33-26, a favor del balomano Martia, que con estos dos puntos solo necesita ya una victoria en tres partidos para ser equipo de segunda nacional, categoría, es la que lleva tres temporadas sin militar. Ha costado y fíjate cómo ha venido el equipo contrario, pero bueno, que hay veces que no es malo, yo lo había dicho antes, no nos podemos confiar, es un equipo técnicamente muy bueno, individualmente creo que quizás de los dos mejores que hay, pero claro, cuando un equipo viene con un jugador menos y aguanta todo el partido, no hay excusa, deberíamos haberlo resuelto antes y nos hemos quedado, vamos, dormidos. De todas formas no hay que recharle mérito al equipo porque ya con los jugadores oportunos, uno contra otro, se le ganó en la primera vuelta, ¿no? Sí, allí llevábamos nosotros varias bajas y estuvimos condicionados por eso y tuvimos que hacer un 5-1 y a partir de ahí es que hemos estado utilizando siempre el 5-1 y hoy nos ha costado bastante trabajo porque ellos tienen dos o tres fuertes y grandes y si nos veníamos atrás sabía yo que nos iba a costar y ha sido un partido, no sé, muy raro, muy raro y bueno, ya está, y ha salido lo mejor de todo es que lo hemos resuelto, sumamos los dos puntos y prácticamente no está todo hecho, pero bueno, lo tenemos muy fácil. ¿Sería bonito confirmar el ascenso contra todo un líder como en Moriles y con un buen partido aquí en casa la semana que viene? Bueno, a ver, espero que sea el partido mejor que este. Ellos tienen un gran equipo, allí tuvimos una primera parte que yo digo de fútbol sala, fue un resultado deseioso para nosotros y se nos fue, posteriormente ya la segunda se nos fue porque fue como aquí, no nos salía nada, el portero paraba y cuando el partido estaba prácticamente eso pues nos marcaron dos o tres goles más y fueron de seis. Yo creo, hombre, vamos a intentar ganar, yo creo que a seis le puede ganar, pero es muy difícil romper el gol, a ver, a ganarle de siete a ese equipo que encaja una media de 20, 21 goles, es muy difícil. Hay que destacar también la labor de los jugadores jóvenes, ahora mismo acabamos de hablar con Juan Carlos, 17 años y mucha personalidad, ¿no?, para estar ahí en el partido y colaborar con el equipo. Sí, él lleva ya unos partidos que en ataque alternamos a Juan Gra y a él y en defensa a André, que es más corpulento y más fuerte y se va haciendo porque es un jugador muy técnico, tiene mucha visión y poquito a poco, aquí dándole los minutos y vayan cogiendo igual que a Fran Pras y ya está, intentar que vayan saliendo jugadores y que no se nos vaya. A continuación de hablar con el técnico nos atendía el joven Juan Carlos Suárez, de 17 años de edad y que completó un gran partido en la demarcación de pivote. Pues la verdad que estamos haciendo un trabajo espectacular, la verdad, porque quién iba a esperar que estuviéramos aquí arriba y encima han vuelto este año muy buenos jugadores y a segunda nacional esperemos llegar pronto. Hay que ver que el equipo contrario, con sus circunstancias y con todo, pero la primera parte ha dado guerras con todo el equipo en general y un portero inspiradísimo. Digo, a estas han venido hoy muy cortos de equipo, pero han luchado todo el partido y además también quiero recordar que cuando fuimos allí a jugar también nosotros fuimos muy poco, muy poco y echamos garra y al final nos llevamos el partido. Y a Lucha han venido los chavales y la verdad que es un partidazo en eso. ¿Cómo está siendo esta experiencia para ti? Todavía eres juvenil, pero estás con jugadores que llevan muchos años en el Martia, ¿cómo te están tratando y cómo te están acogiendo? La verdad que es una experiencia única, porque quién iba a esperar que de un juvenil a un ceño y además jugando bastantes minutos y muy contento, además un buen ambiente en el equipo, que es espectacular.